Finta, freno, arranco, rulo y penetración. Primera posibilidad de ataque, de aprovechamiento en técnica individual de esa situación. ¿Listo? Busca el rebote rápido y se la das al mismo pasador para que vayamos saliendo. ¿Listo? Vamos, vamos. Eso. Pausa, eso es. Ataco, eso. Va, ya sale el otro. Va, va, ahí va. Rulo y penetración, eso es. Va, eso. Va.